Por un par de fotos, la productora Carla Estrada se despidió de su madre, la actriz Mati Guitrón, quien falleció el lunes pasado. En la primera de ellas se puede ver la malteada de un restaurante de la zona de Polanco, en la Ciudad de México. La segunda de ellas, es un conjunto de manos que se posan sobre lo que pareciera las extremidades de la primera actriz. Te amo, mamá, y, siempre contigo, mamá, fueron las palabras que la productora usó para despedirse de la intérprete, quien dejó un gran legado en la pantalla chica. La actriz falleció a la edad de 82 años como consecuencia de una pulmonía, a la que se le unieron el enfisema pulmonar y la neumonía que padecía desde joven, consecuencia de su adicción por el cigarro. Su funeral durante los servicios funerarios, Carla Estrada compartió que ella y sus familiares más cercanos estuvieron con la intérprete durante sus últimos minutos de vida. La productora compartió unas palabras con los medios de comunicación, en las que destacó la buena y estrecha relación que tenía con su madre. Siempre. Siempre hablamos mucho y estoy segura que me faltaron cosas de decirle. Estoy segura que nos faltaron cosas de escuchar, pero fui una hija que amé a mi mamá. Punto. Estuve con ella siempre. Yo creo que la gente a la que ayudó y que quiso estará agradecida con ella eternamente, apuntó sobre su labor en la casa del actor. ¡Suscríbete al canal!